Con tu bonobro, pasito a paso, con tu maravilla, con tu crea y con tu deseo y tu promesa, tanto de gracia, o que es cristiana, y de banal, y hasta los ojos y desde arriba, con tu mirada los ilumina, y ella lo sabe, que con sus penas y sus alegrías, los portadores con ella irían, hasta la gloria entre sus corazones, de privilegios, el portador, y llevarla a ella por nuestra casa, es un juicio que quiero vivir, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre. Gracias. 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 Gracias.